¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como podrán ver en el título del video, regresamos con un nuevo Preguntas y Respuestas del Manga de Boruto Tu Blue Vortex. Así es, ya habíamos traído uno de estos al canal y la verdad es que se me hizo muy interesante, por lo que regresamos una vez más. Y en esta ocasión tenemos preguntas que la verdad me llamaron bastante la atención, pero ya las estaremos analizando en este video. Así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, la primera pregunta es dejada por la Kuskline Yamato que nos dice, Pregunta Pokedra, ¿Crees que en próximos capítulos veamos a Boruto y Himawari reunirse de forma amistosa y tratar de arreglar todo este malentendido, al menos entre hermanos, propiciando con esto que la joven Uzumaki ayude a su hermano en la búsqueda de sus padres? Y bueno, ahora que ya tuvimos el reencuentro de Boruto con Sarada y Sumire, además de que también tuvo su encuentro con Mitsuki, del cual hablaremos más adelante, pues creo que uno de los encuentros más relevantes que podríamos ver en un futuro sería con Himawari, ya que sabemos que ella a pesar de todo sigue apoyando a Boruto, por lo que creo que un encuentro de ellos dos sería la clave. Aquí lo que me pregunto es si Himawari sería capaz de comprender el cambio que hubo entre Kawaki y Boruto, o por otro lado, como comenté anteriormente, simplemente trate bien a Boruto porque de por sí ella quería a Kawaki. Así que me gustaría ver cómo funciona todo esto, y si es que ella realmente llega a comprender que sus padres realmente no han muerto, ya que creo que no se ha explorado suficiente lo que siente Himawari, debido a que básicamente le arrebataron todo lo que tenía, y el hermano que le quedó, que supuestamente es Kawaki, pues parece que no le da mucha atención. Por lo que en este punto, a pesar de que sí, obviamente Himawari quedó como la hija del Hokage, realmente, al igual que Naruto en los viejos tiempos, quedó completamente sola, por lo que sin duda alguna, creo que el desarrollo de este personaje podría ser muy relevante. Pero bueno, continuamos con la segunda pregunta, que es de Anime Couple Lovers, y nos dice, pregunta, ¿Con quién te gustaría que se quedara Boruto al final de la historia? ¿Con Sumire o Sarada? Yo en lo personal soy más Team Boruto por Sumire, y tus saludos, Pokedra. Y bueno, si me lo preguntas a mí, yo creo que soy más Team Boruto por Sarada, este se me hace el ship más desarrollado hasta el momento, sobre todo ahora hemos visto también ese abrazo conmovedor, supongo que también Kishimoto está a favor de esto, pero honestamente, si lo vemos en perspectiva, yo pienso que más que nada, el ship de Boruto por Sarada, se parece ligeramente al de Naruto por Sasuke, y el de Boruto por Sumire, se parece al de Naruto por Hinata. Por lo que a pesar de que veo muy claro el Boruto por Sarada, tampoco descarto el otro ship, ya que algo que también hay que tomar en cuenta es que Sarada es bastante independiente y sigue sus propios objetivos, a pesar de que ya ha demostrado claramente que ella sí está interesada por Boruto, al contrario de su madre que estaba obsesionada con Sasuke. En este caso Sarada lo tiene muy claro, tal vez algunos podrían decir que podría haber algo con Kawaki por ahí, pero honestamente lo vería totalmente forzado. Y por otro lado, en este momento parece que Sumire ya aceptó la derrota, pero como dije, en Naruto no subestimen a alguien que se parece a Hinata, podría llegar a tomar la delantera. Pero bueno, en conclusión, yo creo que el Boruto por Sarada sería la mejor opción, sobre todo porque también me imagino el potencial que podría tener esa descendencia. Podríamos tener al primer Uzumaki con el Sharingan, eso sería una completa locura. Así es, el dios Otsuzuki se quedaría corto frente al hijo de estos dos. Pero y bueno, ya veremos qué es lo que ocurre a final de cuentas. Aunque eso sí, como muchos han comentado, creo que Sarada se perfila para ser la próxima Hokage, mientras que aquel que cuide la aldea desde las sombras será el mismísimo Boruto. Creo que esa pareja no la podrán quitar. De cualquier forma, ahora sí, continuamos con la tercera pregunta, que es de Fenix, el guerrero inmortal, y nos dice, Pregunta Pokedra. ¿Crees que el hijo del Yubi que se parece a Jiren encontrará de algún modo la dimensión donde están sellados Naruto y Hinata? Y cuando sea esto, tanto Boruto como Kawaki irán a ese lugar para detenerlos. Saludos. Y bueno, esto es muy interesante, ya que al parecer el líder Shinju tiene como objetivo a Naruto, lo cual a todos nos tomó por sorpresa. Lamentablemente para llegar ahí tiene que acceder a la dimensión de Kawaki, lo cual todavía no está claro cómo podría hacerlo. Yo pienso que de primera instancia, pues tiene que enfrentar a Kawaki, tal vez de alguna forma él tenga una habilidad para poder acceder a esa dimensión una vez que toque a Kawaki o lo derrote de alguna forma, por lo que creo que Kawaki será su primer objetivo. Pero si en dado momento que este Shinju pueda acceder a esa dimensión, creo que aquellos que tendrán que enfrentarlos será Boruto y Kawaki en equipo. Probablemente Kawaki decida hacer una tregua a final de cuentas, sobre todo para salvar a Naruto, ya que sabemos que realmente Kawaki está haciendo todo esto por el bien del séptimo. Así que si requiere hacer una alianza con Boruto por salvarlo, yo creo que lo va a hacer. Y sí, a mi parecer, esta podría ser una de las futuras batallas que veamos en el manga. Pero bueno, continuamos con la cuarta pregunta, que es de Pudin Beans Monk de Sanji y nos dice, pregunta, ¿Te gustaría que el diseño de Susano de Salada, en lugar de ser un guerrero Tengu, o como el mostrado en otro Sushiha, este tenga una apariencia más femenina y se asemeje más a la figura de la diosa Amaterasu o Tsukuyomi, además de tener color rosado para hacer referencia a su madre Sakura? Saludos Pokedra. Y bueno, creo que uno de los temas más interesantes que nos van a revelar en un futuro es el Susano de Sarada, ya que ella sí o sí tendrá que tener esta capacidad. Y honestamente, yo pienso que este Susano va a ser especial por alguna razón. De cualquier forma, ya se nos dio indicio de que Sarada es inmune al poder de Eida, por lo que es posible que incluso su Susano tenga alguna capacidad de oponerse a los Otsutsuki. Ya que también un aspecto muy interesante es que creo que van a tener que nivelar la situación con los Otsutsuki, debido a que sabemos que el nivel de poder de estos tipos está demasiado elevado. Hasta donde recuerdo, los únicos que podían llegar a equipararse o alcanzar ese nivel, eran Naruto y Sasuke en su máximo potencial. Por lo que técnicamente, solo peleadores de ese calibre podrían hacerle frente a los Otsutsuki. Es por esto que de alguna manera tienen que hacer que Sarada y otros personajes logren alcanzar o rasguñar ese nivel de poder. Así que sin duda alguna, pienso que el Susano de Sarada podría ser la clave para llevarla a ese nuevo nivel. Y si es muy viable que hagan alguna especie de Susano legendario, o como lo mencionas, tal vez al combinar el poder de Susano con alguna habilidad de Sakura, esto se puede llegar a maximizar. Pero bueno, ya veremos cómo se maneja el Power Up de Sarada. Y bueno, precisamente continuando con esta misma temática, en la pregunta número 5, el legado de Iron Man nos dice, ¿Crees que cuando Sarada libere el poder de Susano gracias a su Mangekyu Sharingan, este tendrá acceso a todas las técnicas y habilidades que hemos visto en otros Susanos, como el de su padre Sasuke, usando a Materasu para atacar, o como el del tío Itachi, el cual era capaz de invocar armas ancestrales, como el espejo de Yata o la espada Totsuka, saludos. Y bueno, la verdad es que a pesar de que parezca un poco loco, yo sí lo veo factible, sobre todo por esta situación, el hecho de que tiene que equipararse con los Otsuzuki, así que recibir todo el potencial de los Susanos anteriores, podría ser una interesante cualidad. Tal vez directamente para esto, le den a su Susano la cualidad de copiar a otros Susanos, o absorber sus técnicas, tal vez al estar en contacto con ese Sharingan, o algo por el estilo, pero bueno, de cualquier forma, se me hace algo muy interesante, que Sarada logre alcanzar ese nivel, y sobre todo replicar a Itachi, que eso sería realmente God, ya que precisamente en este momento, estamos viendo que Boruto logró acumular, algunas técnicas de sus antepasados, como son las de Jiraiya y el cuarto Hokage, por lo que sería bastante poético, que mientras Boruto almacena estas técnicas, también Sarada puede hacerlo, pero del lado de sus ancestros Ushija, es decir, como lo menciona Sasuke e Itachi, creo que eso la haría un personaje extremadamente God, aunque también algo que me preguntaron, y de hecho me llama mucho la atención, es cómo va a ser Sarada, para no quedarse ciega por parte de su Mangekyu, ya que hay que recordar, que se necesitan otros ojos con Mangekyu, para obtener el Mangekyu eterno, de esta manera no encuentro otro Ushija cercano, que pudiera ayudarle en esta situación, tal vez los únicos que si podrían hacer algo, son aquella aldea Ushija que se creó, tal vez ellos tengan algunos ojos poderosos, que pudieran darle a Sarada, pero honestamente no estoy muy seguro, supongo que tendrían que ser algunos ojos importantes, para que también el poder de Sarada aumente, pero bueno, ahora si pasando con la sexta pregunta, Maximilian Maximus nos dice, ¿Crees que la hija del Yubi, que asimiló la apariencia de Moegi, se enfrentará al nuevo equipo de Ino Shikashou, o a Konohamaru? Saludos. Y bueno, yo creo que el duelo será contra ambos, es decir, estos cuatro pelearán contra Moegi, aunque nuevamente, aquí vendrá uno de los grandes problemas, ¿cómo estos cuatro, podrían equipararse a un Otsuzuki? Eso parecería virtualmente, una completa locura, de primera instancia, obviamente a Konohamaru, se les puede dar algunas cualidades, como el modo sabio, tal vez podría llegar a ser un experto en este estilo, esto podría ayudarle bastante en su batalla. Y por otro lado, también sabemos que el combo Ino Shikashou, siempre ha sido bastante resaltante, creo que esta podría ser una de las batallas más interesantes, ya que regresaríamos a un viejo estilo de Naruto, que antes no veíamos, en donde directamente, el poder no lo es todo, y la estrategia ninja, podría llegar a sacar relevancia, creo que esta es la única manera, en la que estos cuatro, podrían oponerse a alguien de nivel Otsuzuki, pero honestamente, entiendo que de alguna manera, tienen que volver a nivelarlos, para que otros personajes, como Konohamaru y los demás, puedan tener relevancia, y honestamente, no me voy a enojar, si utilizan una vez más, esa estrategia ninja, que teníamos en Naruto. Pero bueno, continuamos ahora, con la séptima pregunta, de frases épicas del anime, que nos diste, pregunta, ¿Crees que en un futuro, veamos una batalla de tres bandas, entre Sarada, Sumire y Yada, así como también un combate, entre Himawari y Daemon, ya que al parecer, la joven Uzumaki, es la única, cuya habilidad del chico, no afectaría en una pelea. Saludos, Pokedra, y te dejo la frase, quizá el hecho, de que Jiraiya Sensei, haya escrito ese libro, y que alguien como tú, haya nacido en este mundo caótico, sea obra de la verdadera voluntad de Dios, Nagato Uzumaki, Naruto Shippuden. Y bueno, respondiendo a la pregunta, yo creo que si va a haber, un evento muy importante, entre Sarada, Sumire y Yada, ya que sabemos, que el secreto, de que ellas son inmunes, a la clarividencia, se ha guardado hasta el momento, por lo que creo, que eso tarde o temprano, va a cobrar relevancia, y se tiene que descubrir la verdad, por lo que Sarada y Sumire, tendrían que enfrentar a Ada, de alguna forma. Creo que uno de los grandes conflictos, que va a tener Ada próximamente, es el ataque de Bug, otro de los Shinjus, y es posible, que en ese momento, Sumire y Sarada, se vean obligadas, a revelar la verdad. No sé si atacando a Ada, porque supongo, que ya es más o menos, una aliada, aunque también, es un poco, algo neutra, ya que también, apoya mucho a Kawaki, por lo que hay posibilidades, de que se ponga a favor y en contra. Y hablando del caso de Daemon, honestamente, creo que este es el que se va a enfrentar, al Shinjubu, pero también la relación con Himawari, estaba bastante clara. A mí me habría parecido, bastante interesante, que Daemon, hubiera entrenado a Himawari, durante este tiempo. Creo que con eso, habrían podido justificar, un aumento brutal, de poder en Himawari, ya que Daemon, conocía el potencial de esta chica, y él tal vez, habría podido ayudarla, a desbloquear este poder, ya que parece ser, que él si comprendía, de mejor manera, el poder de Himawari. Pero bueno, ya veremos, conflicto. Y ahora sí, continuamos con Cecilia Britannia, que nos dice, Pokedra, ¿Cómo crees que haya reaccionado Sakura, al saber de la traición de su esposo, Sasuke, por ayudar a Boruto, durante el time skip? Ya que a la vista de todos, gracias al poder de Ada, el Ushija, traicionó nuevamente a Konoha, al ayudar al supuesto asesino, del séptimo Hokage. Saludos. Y bueno, la verdad es que creo que Sakura, ya está un poco acostumbrada, a que Sasuke la deje abandonada, aunque como lo mencionas, en este caso, es un poco peor, ya que otra vez, digamos que Sasuke quedó como un traidor. Aunque hay que recordar, que justamente Sarada es la que le pidió esto, por lo que yo creo que Sarada, también le explicó a su madre lo ocurrido. Y a pesar de que, ella también tuviera manipulado los recuerdos, yo creo que la esencia de Sakura, sería algo similar a Sasuke. Es decir, creer en lo que su hija le está diciendo, a pesar de que sus memorias, le digan algo diferente. Por lo que yo pienso, que al igual que Sasuke, Sakura también debe estar consciente, de la realidad. Aunque algo que sí me llama la atención, es que hayan sacado tanto al personaje de Sakura, de la historia, ya que independientemente, de que no está al nivel Otsusuki, obviamente Sakura, es un personaje muy relevante, para la historia. Y ahora ya sin Naruto y Sasuke, sin duda alguna, Sakura es uno de los personajes, más fuertes que hay. Así que es bastante sospechoso, que no se haya incluido una vez más, en la historia, sobre todo tomando en cuenta, lo importante que han sido Sasuke, y Sarada para todo esto. Pero espero que al menos, se le esté dando alguna trama importante, desde las sombras. Ya que también pienso, que Kakashi debería estar involucrado, en todo esto. Incluso llegué a pensar, que Kakashi también podría haber sido, uno de los maestros de Boruto. Debido a que directamente, él podría ser el que le enseñó, la técnica del cuarto Hokage. Creo que eso tendría muchísimo más sentido. Pero bueno, ya veremos si Kakashi y Sakura, toman relevancia en los próximos episodios. Y bueno, ahora pasamos con la novena pregunta, de Alan que nos dice, saludos, pues quedará aquí mi pregunta. Últimamente tuvimos muchos sustos, o posibles muertes, de icónicos personajes, de la saga de Naruto en Boruto. ¿Sientes que algún personaje, muy querido de la saga, muera en esta secuela? Si es así, ¿cuál te parece muy posible, que sacrifiquen o maten en la saga? A uno superhelo de Kurama. Y bueno, sin duda alguna, el recurso de las muertes, es algo que se ha guardado, bastante en Boruto. Ya que como lo mencionas, hay personajes, muy memorables en la historia, y hasta el momento, no han decidido, por tomar alguna muerte relevante, claro con excepción de Kurama. Ya que incluso Naruto y Sasuke, pues están sellados o algo así, pero siguen con vida. De cualquier forma, hablando de las muertes, que yo creo que podrían llegar, ahora me llama mucho la atención, que se haya incluido a Konohamaru, en el conflicto, por lo que sin duda alguna, él podría caer en algún momento, de la batalla, y también ahora que Shikamaru, está cobrando más relevancia, e importancia, descubriendo el secreto de Boruto, y demás, creo que él también podría estar, en riesgo de alguna traición. Sin duda alguna, una muerte de Shikamaru, sería realmente devastadora. Pero bueno, directamente, creo que la razón, por la que no hay muchas muertes, es que como dije, han descartado muchísimo, a los ninjas normales. Y estos han tenido muy poca participación, centrando mucho al protagonismo, en el equipo 7. Pero esperemos que a partir de ahora, otros personajes puedan participar, y bueno, también se vengan muertes relevantes, aunque espero que sean muy épicas. Ya veremos que es lo que sucede. Y ahora si pasamos, con la última pregunta, que es de Big Boing, y nos dice, hola pues quedará aquí mis preguntas. Número 1, ¿Crees que el Boruto vs Mitsuki, sea un combate parejo, o Boruto será muy superior? Y con la pelea, ¿Crees que Mitsuki se dará cuenta, o por lo menos sospechará, del cambio de roles, entre Boruto y Kawaki, así como lo hizo Shikamaru? Y bueno, excelente pregunta. Primero hablando del combate, personalmente, creo que Boruto tendrá que ser superior, aunque hay una clara diferencia, en este combate. Y es que Boruto, no tendrá intenciones asesinas, mientras que Mitsuki, irá con todo. Cosa que es una completa desventaja, además de que también hay que tomar en cuenta, que Boruto no ha gustado el karma todavía. Por lo que es posible, que gracias a esto, Mitsuki puede equipararse un poco más, al nivel de Boruto. Aunque hay que recordar, que incluso en estado base, Boruto derrotó a Kode, así que tampoco estoy muy seguro. De cualquier manera, Mitsuki se me hace un personaje, bastante poderoso, y creo que deben levantarla en nivel, para que este combate sea interesante. Algo que a todos les llamó la atención, es que Mitsuki tuviera el potencial, de dejar noqueado a Kawaki, lo cual fue una completa locura. Pero bueno, también esto nos demuestra, que las capacidades de Mitsuki, como venenos y demás, son capaces de afectar, incluso a uno Suzuki. Por lo que creo que las cualidades de Mitsuki, van a ser un poco peligrosas para Boruto. Pero si hablamos de nivel de poder total, creo que Boruto tendría que ser superior. Aunque por estarse conteniendo la batalla, podría tornarse un poco más pareja. Ahora el otro aspecto que mencionas, también se me hace relevante. Yo creo que si va a pasar esto. Es decir, durante el combate de Boruto y Mitsuki, Mitsuki va a empezar a darse cuenta, de que hay algo extraño con Boruto y Kawaki. Y que probablemente, si hubo un cambio de roles. A mi parecer, Mitsuki ya lo sospechaba desde hace tiempo, pero simplemente quería pelear contra Boruto para confirmarlo. Y probablemente, gracias a esta lucha, finalmente se dé cuenta a Mitsuki, que este es su verdadero sol. Y ahora sí, también sea otro de los que se dé cuenta, al igual que Shikamaru, del cambio. Pero bueno, ahora pasamos con la segunda pregunta, que nos dice. Las inmundicias, al morder a cualquier persona, evolucionan a los egos. Eso quiere decir, que puede haber un ejército de egos, ultra poderosos, y no solo cuatro que ya conocemos, o no a todos los que muerden, son capaces de evolucionar a egos. Y esta pregunta, creo que todos la tenemos. Ya que obviamente, se supone que un Freezer, al morder a una persona, lo convierte en un Shinju. Pero esto pareciera no aplicar con todos, ya que por lo menos, hay que recordar, que hay un ninja, que se sacrificó por Sarada, y este directamente, no parece haberse convertido en un Shinju. Ya que básicamente, fue mordido al mismo tiempo que Moegi, ya que hay que recordar, que ella también fue mordida, en esta invasión. Además de que se confirmó, que en Konoha, hay varios árboles, es decir, varias personas fueron atrapadas, de esta forma, pero no parece, que hayan aparecido más Shinju, sino los cuatro principales. De cualquier manera, a mi si me parecería lógico, que tengamos un ejército de Shinju. Tal vez no todos, puedan llegar a un nivel tan alto, probablemente, los primeros cuatro, sean los más poderosos, o algo por el estilo, y el resto tengan un poder más promedio. Ya que si se me haría un poco loco, tener a un ejército de Shinju, debido a que si ya es difícil, que algunos personajes, puedan enfrentarlos, imagínense, que ahora ninjas randoms, tengan que enfrentarse a Shinju. Creo que esto se convertiría, en una completa locura. Pero bueno, tampoco es que pueda descartar, todavía esa posibilidad. Tal vez en algunos casos, el nacimiento de los Shinju, tarde más. Pero sin duda alguna, esto va a ser un problema, realmente grande. Y bueno, pasando con la tercera pregunta, se nos dice, ¿el potencial oculto, que sintió Daemon en Himawari, será Kurama, o algún poder nuevo, exclusivo de ella? Y bueno, ya comentamos esto al respecto, acerca de un posible poder ocular, pero obviamente, también una de las teorías, más grandes, es que de alguna forma, Himawari, pudo heredar algo, acerca de Kurama, ya que ella mantuvo, esta especie de bigotes de Naruto, lo cual representaba, su unión con Kurama, por lo que se me haría, muy interesante, que Himawari, fuera una especie, de Jinjuriki de nacimiento. Creo que ese podría hacer, un power up, bastante interesante. Imagínense que de alguna manera, en un futuro, Himawari por si sola, puede alcanzar, el modo Barion de Naruto. Creo que eso sería, completamente espectacular. Obviamente también hablando, para que ella pueda nivelarse, con los Otsuzuki. Pero bueno, ahora si finalmente, hemos terminado el video. Me encantaría, que me dejen sus opiniones, y teorías en los comentarios. Y antes de despedirme, quiero agradecer, a todos los miembros del canal, que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias, Ayrton Peralta, Estuardo Gutiérrez, Francis, Josh Emanuel, Jonathan Geli, Emanuel John, UnityDD26, Incognito, Francisco Palos, Emanuel Castro, Ice Raptor, un miembro con símbolos, Roberto Carlos, Zorlandos, Dark Leon, The Loco Steve, Dr. Blasto, Isalcojo Gamers, Geraldo González, Soka Skinny, José Luis Carrillo, Félix Dante, Jassiel GL, Caballad24, Luis Rodríguez, Alex Gamer, Rhyme505, y Jonathan B. Y ahora sí, sin nada más, por añadir, adiós. ¡Gracias por ver el video!